¡Eh, bocha, bocha, pancha guía! ¡Eh, 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 bocha guía! ¡Eh, bocha, pancha guía! ¡Eh, bocha 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 guía! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Anang, eh, Cipri Gawesana tuturlan bahasane Anang, Cipri Ya, eh, eh Adi sena singa wangi Akewa pada kebita Balangane Mana-mana ayah karle Kuwayang Seneng yang bunga ya karle Lagu tunggal Barang segena Akewa pada kebita Balangane Mana-mana kuwayang Seneng lah bunga Bunda rasit Tunggal segena Wang demen Pancen di kurang pangan Wang sengit Pancen di kurang pangan Tunggal segera Ayo, ni, mimi, dari kini Ayo, ni, karena cinta Mama Karim Gantenge Gantenge y 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